Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Ahí está A ver, vamos a poner otro más Aquí otro Uy, soy de nivel Venga, saco mi Nivel 100 Ahí está Vamos, vamos Soy de nivel, ahí está Vamos a nivel 100 5 estrellas de batalla Vamos A ver, pase de batalla Y tengo El traje de simbionte de Spider-Man Vamos Está genial Su mochila también Ya está Uy, me lo voy a equipar que va A ver Para darme también esto También esto Y creo que esto fue todo Voy gente Nos vemos en un próximo video Bueno, chao chao Amén 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 Amén